Yo, oh Me sobran cicatrices por la banca y el parque Hay de aquel que se estanque, estamos en pleno arranque Y pa' que nos aplaquen se las van a pelar Hoy se ocupa la estelada de cualquier lugar Queda un negro irá a pisar ¿Y para qué estar? Le he puesto huevos Verrimos ya las cifras de refuebos que hemos hecho Me siento maltrecho, con orgullo en el pecho 89, modelo viejo, y toda vez las hechos Con amigos, brazos de lecho, pa' que mentir Lo que borracho es aquel pinche, ahora deje de latir Soy yo un maladrín, de un solo fin Probalar miles del rico con el botín obtenido Ahora repártelo a todos mis bandidos Me la llevo tranquila con toda mi clica Los vecinos se peinan si me ven en la esquina Y hablan a la ley, cálmate wey Solo ando fumando el gallo diario de la hierba verde Que se llama Mary Jane, hey Fumando everyday en las ciudades Que se apodan Sanico, rap de los haxta y rapo da cagüe Cabrones, nuevos leoneses Underside, famílicas por los vatos Vengreses y bien los dados El basher, toer, bañado El oso, el sonic y yo bien avianado De los barrios bajos mexicanos Puros perros bravos Fumando, caminando por el barrio Ya me estoy haciendo daño Con mis comillas, mi paño Vida de regaños con mi clica de regalos En la calle debajo Fulgando de los daños Comida perdida Con mis comillas en la esquina Con jones que de la fina Ponte verga que escribí ya De los barrios más bajos Salimos estos locos Póngase verga Aunque seamos pocos Sigo sumando por las calles de los fernos Puro pinche perro A causa de el dinero Así la vivo Que no falte el padrino Que a mí me pague El guiso que me deje bien prendido Vivo güey Y así es como es Que salga algo Pa' la piche Vivo güey Y así es como es Vivo güey Y así es como es Que salga algo Pa' la piche Vivo güey Y así es como es A mí no me digan nada La gente siempre habla cagada Dado la impone volada Mi pinche vida es prestada No tengo miedo de nada Comía todo el dolor Mi barro ya sabe que soy De un sorrudo Comí No soy tranquilo Saco cuenta y te liquilo Por mi familia Yo mato Pero yo te destino Esto no es mentira Lo saben Allí en la esquina Yo sé que vive la vida Pero soy más suicida Y si se te ocurre cagarla Atenta porque sé que vas a pagarla No soy negativo Pero yo cuido lo mío Y por la media Parecen un chico de enemigos Dinero convierte enemigos a hermanos Porque entre gitanos No salen las manos En las calles Los que andan más recién Saben que nada vale nada Pero todo tiene precio Y lo que vaya a pasar Pues que pase Yo soy real Sin disfraces No me vas a decir Cómo debo de fluir Mi esfuerzo es lo único Que tengo para presumir Aquí voy a seguir Hasta que me toque morir No sabes todo lo que sé Tiene que sufrir Nadie puede juzgarme Por lo que vivo Del barrio Y de las calles Yo soy nativo Si lo confieso Casi siempre ando confundido Pero regreso Como un perro arrepentido Si vienes de panchoso Pinche mocoso Por los oídos Te meteré Y el trozo Todo de este lado Se respeta Mijo Así como cualquiera De la juez Se lo dijo Yo lo veo por mí Nada me preocupa Soy el único Al que dejo Que mi vida escupa Aquí representándose En tu perro Genial El base y el sol Contra el insomnio Sobre Round Tres Contra el insomnio El base y el sol